¡Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette! Hoy hablaremos de qué tipo de sombrero es adecuado para su tipo de cuerpo y forma de rostro. Como puede imaginar, la gente tiene todo tipo de cabezas y formas diferentes con tamaños y características únicas. Cuando nos vestimos siempre intentamos destacar las características atractivas y atenuar o mejorar el aspecto de las áreas que no son tan favorables. Es lo mismo con los sombreros. No todos los sombreros se adecúan a todo tipo de rostro y tipo de cuerpo. Tristemente este tipo de conocimiento ha desaparecido de las sociedades e incluso la tienda de sombreros a menudo no podrán hablarle de él. Entonces, ¿cómo puedo saber yo? Tengo libros y revistas de sombreros vintage y los observé y vi grandes discusiones de vendedores de sombreros. Entonces hoy voy a compartir todo el conocimiento con usted. Primero que todo, hablemos de los sombreros para caballeros más grandes. Si usted, por ejemplo, usa uno pequeño que se ve así, lo hará verse aún más grande. Si tiene un sombrero pequeño como este, con una copa no tan ancha y una lana muy corta, se verá automáticamente más grande. Así que eso es algo que siempre tendría que evitar. Por otro lado, un sombrero más grande vuelve todo más proporcional, más adecuado y hace que el usuario no se vea sobredimensionado. Lo mismo aplica a la banda. Idealmente elegiría algo bastante ancho, que tenga poco contraste con el sombrero e idealmente sea del mismo color. Algo así estaría mal porque contrasta y es muy delgado. Idealmente querrá elegir una copa que no sea demasiado alta, sino más de una altura mediana, con una bolladura que no esté tanto en el medio porque querrá evitar un look puntiagudo. Querrá elegir una bolladura pequeña más en los costados, que no sea muy acentuada, para generar un look más en armonía con su cuerpo más lleno. Si usted es un caballero más grande y quiere plegar su ala hacia abajo, está bien, pero en vez de tener un pliegue ligero, intente bajarlo hasta abajo de todo y obtener un pliegue realmente profundo. De ese modo, se adecuará más a su silueta. El ala tendría que ser ancha, al menos de 2 pulgadas y media, que es cerca de 6 centímetros y cuarto. Los Fedoras son un gran sombrero para los hombres más grandes, y también los Homburg de cierto tamaño. Como dije, elija la banda idealmente en un color muy similar al de su sombrero, de modo que haya poco contraste. Después, hablemos de sombreros para el hombre bajo y delgado. Si usted es más bajo, siempre sacará provecho de usar un sombrero porque alarga a su cuerpo y lo hace verse más alto. En vez de tener una copa bastante ancha, vale la pena tenerla abollada hacia un punto porque simplemente favorece más su silueta baja. También, en vez de elegir una banda del mismo tono o similar, vale la pena cambiarla por algo que contraste. Si usted es más bajo, siempre querrá evitar tener su ala plegada hacia abajo. En vez, plieguela hacia arriba. La simple razón de esto es que, cuando alguien lo mira y su ala está plegada hacia arriba o hacia los costados, genera la percepción de elevación y altura, que es exactamente lo que quiere. Además, en vez de elegir sombreros de ala ancha, vale la pena elegir uno de ala más angosta. De nuevo, la abolladura arriba funciona y mientras más alta la copa, mejor. Idealmente querrá un ala que sea de menos de 2 pulgadas o 5 centímetros. Sin embargo, si es demasiado corta y la copa es demasiado baja, quizá parezca un niño. Así que intente siempre elegir una copa alta y un ala delgada y plegada hacia arriba. Si se pone un sombrero grande, con un ala ancha, una copa alta, vuelve el usuario aún más pequeño, lo cual es algo que siempre querrá evitar. A continuación, hablemos de los sombreros para el hombre alto y delgado. Idealmente no querrá acentuar su altura aún más, lo que significa no elija copas altas. En vez, elija copas medianas a bajas como esta. También querrá optar por una banda contrastante porque separa visualmente la parte de arriba de su sombrero de la de abajo. Y entonces en general hace que se vea más bajo de lo que es. Por supuesto no se verá bajo, pero simplemente esto se verá más armonioso en su sombrero. El ala tendría que ser de cerca de 2 pulgadas o 5 centímetros de ancho y definitivamente querrá plegarla hacia abajo. También, en vez de usar un sombrero recto, vale la pena simplemente inclinarlo hacia un lado para un look más elegante, que es más armonioso y proporcional. En pocas palabras, si es alto y delgado, tendría que evitar las copas altas y las bandas que combinen. En vez, elija una que contraste. Asimismo, no use un sombrero de ala corta plegado hacia arriba, porque hará que se vea aún más alto. En vez, elija un sombrero de ala algo más ancha y con pliegue, que sea más apropiado. Y esa pequeña inclinación simplemente ayuda a juntarlo todo. Ahora que sabe qué tipo de sombrero se adecúa a qué tipo de cuerpo, hablemos de los rasgos faciales. Si usted tiene una gran nariz, lo más importante es el ancho del ala. Querrá algo que sea al menos igual de ancho que su nariz, así que normalmente cerca de 6 centímetros y medio o más. Si elige un sombrero personalizado, quizá incluso decida tener un ala que sea más ancha adelante que atrás. Si consigue algo ya confeccionado, no tendrá esa opción. En vez de tenerlo plegado hacia arriba, definitivamente querrá plegarlo hacia abajo. En vez de elegir una bolladura muy puntiaguda, elija una que sea más ancha. Las alas delgadas plegadas hacia arriba o ligeramente hacia abajo son sus enemigos, porque simplemente acentuarán el tamaño de su nariz. Si usted tiene una barbilla retraída, elija sombreros de rasgos no muy extremos. Un sombrero realmente no puede ayudar a que la barbilla desaparezca, pero puede ayudar a nivelar todo y hacer que se vea armonioso. Así que eso significa, opte por un sombrero con una copa mediana y una leve abolladura que no sea demasiado puntiaguda, pero tampoco redonda. Y elija una ala medianamente ancha que esté levemente plegada hacia adelante. De nuevo, es muy favorecedor inclinar levemente el sombrero hacia un lado. Asegúrese de evitar un sombrero grande y una copa entera porque eso simplemente resaltará su barbilla retraída. Asimismo, no pliegue el ala demasiado porque no será un look que lo favorecerá. Ahora, si tiene rasgos esculpidos, querrá un sombrero con una ligera bolladura en la copa que no sea demasiado pequeña, y querrá un bonito pliegue profundo. Definitivamente es mejor no inclinar su sombrero, sino mantenerlo recto para que todo se vea más proporcional. Para evitar que su rostro se vea con demasiados ángulos, evite copas muy altas o alas muy delgadas. Así que, ¿qué hay sobre los hombres con rostros redondos? De forma parecida a aquellos que tienen un porte más fuerte, vale la pena elegir algo que no sea muy delgado. En términos de altura de copa, elija una mediana y una banda que combine que no sea muy pequeña. Un ala más grande funcionará mejor con usted, así que no consiga nada debajo de 2 pulgadas o 5 centímetros. Yo elegiría incluso algo de 2 pulgadas y media o 6 centímetros y cuarto. Si le gusta plegar su ala, el sombrero Fedora es la elección correcta. De otro modo, también puede elegir un sombrero Homework. Si es un hombre con rostro redondo, evite conseguir sombreros que sean demasiado pequeños. No querrá algo que tenga una copa realmente puntiaguda y tampoco querrá una ala muy delgada que no esté plegada hacia abajo por completo. Simplemente hará que se vea tonto y desproporcionadamente grande. Ahora, si tiene orejas que sobresalen, es muy importante que tenga una ala más ancha, que esté plegada hacia abajo y no hacia arriba. El ala es importante, porque no resalta el tamaño de sus orejas o la forma, sino que en vez ayuda a cubrirlas. Opte por una copa más ancha que no sea demasiado puntiaguda, aunque una pequeña punta está bien. También, elija una banda ancha e idealmente algo contrastante. Debido a sus orejas, realmente vale la pena plegar hacia abajo el sombrero no solo adelante, sino también atrás. Si tiene orejas que sobresalen, definitivamente querrá evitar sombreros pequeños, con alas más cortas y todo lo que esté apuntando hacia arriba. Debido a eso, un sombrero Homework no es el indicado para usted, porque está curvado hacia arriba y simplemente resalta sus orejas y las hace destacarse. Simplemente no es un look favorecedor. Lo más importante es que tenga una ala ancha y que siempre esté plegada hacia abajo. Así que ahora que hable de las diferentes opciones según el tipo de cuerpo y de forma de rostro, quizá se pregunte qué sucede si obtengo información que se contradice. Primero que todo, sugiero que dé más importancia aquella sobre los rasgos faciales porque el sombrero se encuentra cerca del rostro. Después, tenga en cuenta su tipo de cuerpo. Por ejemplo, si la forma de su rostro es favorecida por una copa alta, pero también es un hombre delgado y alto, use quizá una copa menos alta para que no acentúe aún más su altura. También, elija quizá una banda contrastante para que separe visualmente la parte de arriba del sombrero de la de abajo, lo cual hará que este se vea más bajo. ¿Qué hay de los sombreros para una gran cabeza? Idealmente, querrá algo que sea proporcional a su tamaño, así que no elija algo demasiado pequeño, sino en vez un sombrero de un tamaño bonito y con una bonita bolladura arriba. También querrá elegir una banda que no sea demasiado ancha, pero tampoco demasiado delgada. Puede tenerla ligeramente plegada hacia abajo adelante y plegada hacia arriba atrás. Siempre es bueno inclinar el sombrero ligeramente a un costado, hará que este se vea más elegante. No dejela la plegada hacia arriba adelante, hará que su cabeza se vea aún más grande. Así que si tiene una gran cabeza, evite las copas anchas y evite las bandas grandes y contrastantes, porque ambas son cosas que hacen que su cabeza se vea aún más grande. En general, realmente vale la pena experimentar con distintas formas de sombrero, lo cual se puede hacer más fácilmente en una tienda de sombreros porque allí obtendrá la selección completa. Si compra en línea, quizás se vea genial en la foto, pero quizás no en su cabeza. Personalmente pienso que está bien tener una gama de sombreros diferentes para diferentes propósitos de formas levemente diferentes, porque dependiendo del atuendo que tenga, el sombrero también puede tener una apariencia diferente y otra impresión en los demás. Lo bueno es que si sigue estas reglas, terminará con un sombrero que favorecerá su rostro y su cuerpo y podrá enfocarse en cosas como la terminación de las puntas, o el color, o quizá el material. ¿Quiere velour? ¿Quiere fieltro de pelo? ¿Quizá un fieltro de lana? ¿O un sombrero panamá? Si le gustó este video, estoy seguro de que le gustarán nuestras video guías sobre los sombreros Fedora y las gorras planas aquí. En el video de hoy tengo puesto un sombrero de Huckle, de un color muy bonito que encuentro difícil de describir. Sin embargo, funciona bien con mi saco. Es un sombrero de ala plegable, con punta terminada y una copa que no es tan extrema. Personalmente mido alrededor de un metro ochenta, no soy delgado, no soy demasiado grande, y entonces encuentro que puedo usar sombreros con una banda contrastante y también con una que combina. El saco que tengo puesto es uno marrón y blanquecino con patrón pata de gallo, el cual es de una bonita franela de lana. Es parte de un traje, pero aquí estoy usando solo el saco. Lo combino con una camisa de vestir blanca con cuadros celestes y con eso combino una corbata tejida de seda de color celeste y azul marino. De ese modo, tomo el color de la camisa, pero agrego una bonita textura. La corbata está hecha en un 100% de seda y fue tejida en una máquina de 100 años por Fort Belvedere. La diseñé yo mismo y puede encontrarla en nuestra tienda aquí. El pañuelo de bolsillo que tengo puesto es de un chaliz de lana azul marino con puntos negros que fueron impresos en Inglaterra. Queda bien con mi corbata, así como también con mi pantalón azul marino de pana y mis calcetines con rayado sombra en azul marino y azul de Fort Belvedere. Mis zapatos son oxfords marrón chocolate con una puntera de medallón y casi se ven como unos enterizos, pero no lo son. Su tono marrón queda bien con el marrón de mi cinturón, que creo que compré en España y es uno tejido hecho de lona y cuero. Para agregar algo un poco especial a mi atuendo, decidí elegir un botonier, el cual es un accesorio vintage que los hombres elegantes siempre usaban. Sin embargo, es muy difícil encontrar estos pequeños accesorios hoy, especialmente las florerías, y por lo tanto decidí diseñar los míos hechos de seda que nunca se marchitarán y podrá usar todo el tiempo. Cuando usa un sombrero, es un gran accesorio porque ambos quedan realmente bien juntos, y una vez que tenga esos atuendos, estoy seguro de que recibirá muchos cumplidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!